Tío, al pulso le metí un sartenazo que hasta a mí me dolió, boludo Pero se encaste Duerme, salí ¿Sabes qué...? ¿Qué te hago así? Debemos localizar una bomba Ah, es súper satisfactorio el tema de la... ...de la Cali como... ...cuando dispara, oh ¿Está abajo? ¿Están en el mismo lugar, boludo? ...de la Cali? Permiso, 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 me voy... ...me voy para acá, ¿para acá? Bueno, me quedo por acá Hay un castro Hay un ladro ahí Hola, ah Hago la misma, ah Bueno, puedo ir por el castro si querés ...por el lado del castro, por ahí puedo ir Hay un mutuo Inserción en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Voy por ahí, y si no me romea nadie... ...estaría bien, mira Nada, nada para ustedes ...pues está ahí adentro, te droneo así que ven ...me igualaré las cosas No se tiro el drone ...estoy rompiéndole los... ...los castles al castro Hay, hay uno, hay uno en el punto ese ¿Dónde? Me llevo a alguien por el costado Como era mierda Aventate ¿Para qué mierda tener escudo si no vas a utilizarlo a la puta que te parió, boludo? Bueno Escudo más inútil que... ¡La mierda! Esta madre me saqué vía yo Uh, me comí eso No, ahí hay uno... No, ¿qué haces broneado así? Se salvó que le tire la mierda No, vete y fíjese hizo el malo A ver, no Creo que están reforzando ¡Solta la cámara! Este no suelta la cámara Bueno, acá hay uno Pero el otro no suelta la cámara El otro no suelta la cámara No pasa nada No va a re cagar eso ¿Tirale en la puerta? No te preocupes, no te preocupes Me jala ahí y le voy a la línea Cinco segundos Lo force eso y voy a... A la línea, ahí 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 A la línea, ahí 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 Abre... Tengo... torre para acosar la torre No amigo, no me servo Decime si están en torre nomás, si están abriendo por ahí Ahí lo tenéis ¿Ve? La gente le dispara, ¿verdad? Cambiando cargador ¿Me escuchas a alguien arriba? Sí, hay gente Por acá están tratando de entrar Sí, pero también han entrado He pillado a alguien Era nomás ¿Ve? ¿Sirvió o no sirvió? ¡Ah! Estoy en el punto, entró en el punto, entró en el punto ¡Joy! Está reventado ese ¡Bien vida de esta! ¡Ahí! Queda el último agente aliado en pie ¡Ese vuelve! ¡Bomba localizada! ¡Vayan a su posición y desactivenla! Tengo que entrar por el dormitorio ¡Vamos! Sí, sí, vamos ¿No hay nadie en dormitorio? ¿No hay nadie piqueando por lo menos? Pero debe haber alguien en dormitorio seguro Sí, por ahí debe haber alguien ¿Qué tenés vos? Ash ¿Estás conmigo? Tengo gente Droneo Gracias Mirame acá a la derecha nomás No, para se me trago la pese, la puta mierda A ver si hay alguien en el punto No, no hay nadie Mirame torre Mirame torre Mirame torre En la escalera no hay nada Mirame torre Gracias ¿Dónde hay la torre? Para ahí, para ahí No hay nada No veo nada No veo nada ¿Dónde querés que te dronee? Estoy entrándolo Golpeé varios No hay nada arriba ch Golpeé gente Golpeé gente Banca, banca wey ¿Cómo es? Abajo tuyo Abajo tuyo Abajo tuyo Estaban en el site Hay gente en torre Acá hay uno Acá hay uno arriba En la escalera Ahí a donde marqué Punto uno, punto uno Muerto Buena esa Hay gente en torre Ay, tengo el Seed a la puta madre Tengo el Seed a la puta madre ¿Hay ahí o no? Hay una Hay de alguna Torre, 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 torre Torre tiene la trampilla abierta Deberíamos ir para poder ver si piquémos a alguien y era uno de los enemigos mate a la ELA donde esta? cocina, esta en cocina esta ahi tenes el CEDA vos? si entro por este lado estoy plantando estoy en pasillo curo un pasillo curo unión te curo ahi curo aca el pasillo ELA me comio la ELA no estoy cubriendo conexión equipo enemigo eliminado por los atacantes esto puso en el Claymore voy a cambiar el teclado esta subiendo el teclado mucho gaming boludo que paso? el teclado me esta surreando boludo ahora a lanzar los atacantes han localizado una bomba la cámara boda es la caballera aca? la cámara es malisimo pero boludo la cámara es malisima por lo menos esta abriendo la cámara abriendo ahí Si Cuidando hacia vos, Minsa Abrieron abajo Estoy atrás tuyo Acá están por entrar, cuidado ¿Seguro? Ahí de ahí salió el tramo Mina... Mina abajo No, me pegó... Me salió tirando No, es una locura esto Bueno, es demasiado hete, boludo Tengo gente acá, ¿no? Ahí hay uno, entró al side, en el punto A Voy a cerrar ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí Chico, nadie queda ni inside, ¿no? Ahí está, está marcado, está marcado Queda un enemigo Es este Pongo otro cargador Pongo otro cargador Riquidme Queda el último agente aliado en pie ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, estoy mirando las cámaras Ahí A ver donde va Ya lo vi Ya lo vi Bueno, no sabemos Tienes cámaras en el side, así que tranqui ¿Tendrá SEAX? Tranqui, no va, tranqui Dejale que entre Dejale que entre Dejale que entre Dejale que entre Entró el humo, ahí está ahí Entró, entró, está plantando Entró ahí Entró ahí Ay, casi Está plantando, me dice el otro No, no, no Tenía que escucharme a mí, no No sé si se estaba moviendo No, la cámara Está plantando, me dijo Fui al humo directamente Pensé que estaba ahí La cámara era excelente La cámara esa Y el otro no sé qué dice No, yo le tengo abajo El volumen a eso Yo no le creo nada Sí, yo también le tengo abajo Pero escuché, está plantando Y dije, bueno Dije, bueno Tiro humo, está plantando Dice Si no, le estaba por dar la vuelta Lo que pasa es que Me arriesgaba que plantemos No, si tenía toda cámara Por todo el site Por dentro y por fuera De los sites O sea que Si entraba y plantaba Estaba marcadísimo 1 Protézcan las bombas Protézcan las bombas Otra acá Si A ver, por ahí No, no va a hacer Los atacantes han localizado Una bomba Planifique sus descentes Dispositivo, desplegado Benz y listo Benz, ya va a la vuelta los atacantes han localizado una bomba voy a preparar el pepudo no me dices legal? bueno, no sirve no, no aca estoy recargando hay gente aca ok, voy a levantar ya nos están rompiendo no te puedo creer, loco, le rellené a tiro en la cabeza, no le hizo nada mmm, que falso, amigo, no, que falso es cuando juego con la caballera siento que no le pega la bala eso le tira al cuerpo ahi hay uno, .5 .5 está entrando al side, está queriendo entrar aca tengo gente, boludo no, no tengo más no, que mentira, boludo literal me da una bronca que me mate a alguien, boludo, porque al lado la bala no le pega no, no arriba no, no arriba no sé, vale una cosa yo tengo la idea de que le pegué en la cabeza, boludo pero ni lo vio, ni lo vio, ni lo vio, boludo ni lo vio, boludo ni le pegué, boludo